La fiesta del Santo Madero de la Cruz se realiza en Ocaña desde 1850. En la Iglesia Católica tiene una connotación sumamente importante honrar con devoción al madero en donde murió el Salvador del Mundo. En la ciudad los habitantes de los barrios La Costa y aledaños al sector de la Santa Cruz celebran cada año su fiesta. La novena comienza hoy, 24 de abril hasta el día 2 de mayo en el Templo de San Francisco a partir de las 7 de la noche. El mismo día 2 de mayo a las 6 de la tarde tendremos la Hora Santa donde estaremos orando por todos los enfermos de la provincia de Ocaña. Ya el 3 de mayo a las 5 de la mañana la Gran Aurora en el Monumento de la Santa Cruz, un monumento que fue hecho por un mayordomo de la ciudad en el año 1945. El mismo día 3 de mayo a las 10 de la mañana Misa Patronal en el Templo de San Francisco y a las 7 de la noche la Gran Procesión por las calles del sector surochidental de la ciudad. Aparte de la tradición religiosa esta festividad también reúne a muchos amantes del deporte y personas que organizan diferentes actividades culturales para esta fecha. El domingo 28 de abril tendremos una prueba atlética 10K que donde los atletas estarán recorriendo las calles del sector surochidental de Ocaña y de esta manera pues los mayordomos de la Santa Cruz celebramos así esta fiesta que es patrimonio histórico, cultural y municipal. Cada día hay más empatía a la fiesta de la Santa Cruz, en el entorno de ella llega más gente, llega más comunidad porque han entendido que es un patrimonio religioso, cultural y deportivo y estas actividades pues permiten generar convivencia y paz territorial lo cual hace que la gente acuda masivamente. Todos los caminos conducen a la Santa Cruz desde este 24 de abril hasta el 3 de mayo para celebrar esta fiesta religiosa que como cada año tendrá un embellecimiento especial al monumento que enriquece uno de los cerros tutelares de Ocaña.